Caballeros, buenos días. Buenos días, Magistad. Bien. ¿Qué tienes para mí? Majestad, Herr Mozart. Sí, ¿qué le ocurre? Está aquí. Ajá. Una gran noticia. Y bien, Majestad, espero que no lo juzguéis impropio. He compuesto una sencilla marcha de bienvenida en vuestro honor. Muy digno de mi compositor de cámara. ¿Puedo verla? No es más que una bagatela, por supuesto. ¿Me permites? Majestad. Vamos a divertirnos. Deliciosa compositor de cámara. ¿Me permites tocarla cuando entre? Será para mí un gran honor. Que pase, Herr Mozart, pero despacio, despacio. Necesito tiempo para ensayar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, majestad. ¡Muy bien, majestad. Excelente. Muy bien. Continúa. Muy bien. Muy bien, majestad. Tempo. Ahora... Ahora... Muy bien. Y ahora dos sostenidos. Muy bien, majestad. Muy bien. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Bravo, majestad! Sin tanto entusiasmo, os lo ruego. Ah, Mozart. Majestad. Oh, no, por favor, por favor. No soy una reliquia. Nos conocimos hace bastante tiempo, en esta misma cámara. Posiblemente no lo recordéis, teníais solo seis años. Nos deleitó con un magnífico concierto. Al bajarse de la banqueta, resbaló y cayó al suelo. Por cierto, mi hermana Antonieta le ayudó a levantarse. ¿Y sabéis lo que hizo él? Saltó a sus brazos y le dijo, ¿Te casas conmigo, sí o no? Ya conocéis a estos caballeros, imagino. ¿El varón Van Sweeten? Soy un gran admirador vuestro, caballero. Ah, gracias. ¿El maestro de capilla Bono? Señor, es un placer. ¿El director de nuestra ópera, conde Orsini Rosenberg? Oh, señor, el honor es mío, sin la menor duda. Y, por último, nuestro ilustre compositor de cámara, Maestro Salieri. Al fin, qué inmensa dicha, dileto extraordinario. Conozco vuestra obra, señores. Es más, he escrito algunas variaciones sobre una melodía vuestra. Oh, sí, ¿sobre cuál? Miocaro Adone. Oh, me abrumáis. Ah, es un airecillo curioso, pero le he sacado provecho. Él los ha devuelto el cumplido. Bueno, Gersalieri ha compuesto esta sencilla marcha de bienvenida para vos. ¿De veras? Ah, gracias, señores. Son no conmoso. Bueno, a lo nuestro. Hablemos de negocios. Joven, vais a recibir el encargo de componer una ópera. ¿Qué os parece? Majestad. Nuestro voto final fue en alemán o en italiano. Majestad, al final nos inclinamos porque fuera en italiano. Ah. ¿Seguro? Creo que no llegamos a decidirlo, Majestad. Oh. Alemán. Por favor, que sea en alemán. ¿Por qué? Porque, Majestad, he encontrado un libreto maravilloso. Sí. Lo conozco. Yo... Estoy seguro de que no, Herr Director, aún no. Es nuevo. Aunque os lo enseñaré inmediatamente, claro. Será lo mejor. Bien. Hablándonos de él. Contad la historia. Es divertidísima, Majestad. Ocurre en... Todo ocurre en... 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 Sí. ¿Dónde? En un aren, Majestad. En un serrayo. ¿Cómo? ¿En Turquía? Sí. Exacto. Entonces, ¿por qué ha de ser en idioma alemán? Ah... No, necesariamente. Puede ser en turco, si lo deseáis. No, mi querido amigo. Aquí el idioma es lo de menos. ¿Consideráis que el tema es apropiado para un teatro nacional? ¿Por qué no? Es atractivo. Aunque no... Aunque no aparecen concubinas mostrando sus... Sus... No es indecente. Ensalza la moral, Majestad. Ese incluye las mejores virtudes, Germán. Disculpad, Majestad, pero... ¿A qué virtudes se refiere? Como extranjero, me gustaría saberlo. Vamos. Decídselo, Mozart. Tirad la virtud germana. El amor, señor. El amor. Vaya. Claro, en Italia no conocemos el amor. No, yo creo que no. En la ópera italiana veo... Veo sopranos marimachos gritando, parejas de gordos que ponen los ojos en blanco. Eso no es amor, eso, eso, eso es basura. Majestad, elegid vos la lengua. Yo me limitaré a poner la mejor música que se haya ofrecido a un monarca. Ya he decidido. En alemán. Oh, esto es vuestro. Conservadla, si os place, la tengo aquí, en mi cabeza. ¿Cómo? ¿Solo con oírla una vez? Sí, creo que sí, señor. Sí. Demostradlo. ¡Volví supo! ¡Volví supo! ¡Volví supo! El resto es una repetición. En realidad esto no funciona. ¿Habéis probado...? ¿No debería ser un poco más...? Así. Sí. Sí. Mejor. ¿Qué os parece? Mejor. Pues algo menos... ¿Qué os parece? Mejor. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Cómo lo siento? ¿Qué os parece? ¿El fool me? ¿Qué os parece? ¿Cómo lo siento? ¿Qué os parece...? ¡No! ¿No? ¿Qué os parece? Gracias, señores.